Tal rato grupo alegría Macarena, que el culo va de una de ciria cosa buena, tal rato grupo alegría Macarena, hey Macarena, Macarena tiene un pequi que se llama, que se llama llanveito Vitorino, el afuera de la mera de muchacho, será de como amigo, Macarena, 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 que el recito revela uno de Molmenia.